Voy a ver, estoy viendo una serie con ella. ¿Cuál estás viendo? ¿La que dijiste otro día? No, estoy viendo este... ¿Vas a usarlo Cicel? Ah, ya yo la termine ayer. Voy a usarlo Cicel Safe. Quiero... Me gustó usarlo en online. Ah, yo la usé, yo la termine ayer. Está buena. La serie es buena. ¿Tú viste Breaking Bad? Voy por el primer season, voy por el primer season todavía. ¿Tú viste Breaking Bad? Sí. Pues a base de eso más o menos. Ya, no me dejo editar ni el uniforme. Quiero tirarla rápido. Yo no le di nada. Ah, hombre. No me dejaste de hacer nada, hombre. Ah, hombre. Esta mierda tengo que hacer esto siempre. No me dejaste de hacer nada, hombre. Ah, no me dejaste de hacer nada, no me dejaste de hacer nada. ¡Vamos a acompañarnos por la acción NBA en 2K Sports! Vamos a ver el juego hoy. Este es Kevin Harland y me acompañan a los jugadores de NBA, Greg Anthony y Richard Jefferson. Y el ganador de ganador David Aldridge está en nuestra silla. Fake MVP contra el verdadero MVP. Vamos a ver. Así que Philadelphia obtendrá la primera posesión. Y el ganador de ganador de ganador de ganador de ganador. Some of James Harden's career numbers are crazy. He's also got a lot of firsts to go along with those overall totals, like the first $65.000. No dynamic. Two-hand jam. And right in the face of the defender. And so the Denver Nuggets get the first points in the ballgame. Down low. Jokic with the steal. Out to the right wing. Here's Murray. Pass to Jokic. And Bede with the steal. And he'll be shooting his first playthrough of the game here. Yo no lo he dispacado ya del juego. Yo tenía de jugador a este. Harden no good on the first round. A Murray. And Harden is capable of getting you a triple-double every game. Ah, lo puse SuperTal sin este, por si acaso. Oye. ¿Cómo lo vamos a jugar SuperTal normal? Bueno, tenemos que votar. Todavía no han votado si van a... Pa' que día van a jugarlo. De nada lo puse así pa' practicar mejor. Y usando... Dice que tal de usar los 50 equipos del SBX. Y ahora, ayer, usé por primera vez este equipo. Me gustó más o menos. Todavía no le he cogido el truque, pero... No hay nadie ha hecho eso desde que el NBA se expandió en el 2004. ¡Mustos! Aquí es Embiid. With the way that Embiid moves at 280 pounds. I don't know how anyone defends that man. Those 76ers do their second and third shots at the line right here. And one of the highlights last year. ¡Oh, hombre! ¡Un tiro libre! Ya mismo, ya mismo la prenda es algo que me acostumbro a estos tiros. He estado usando a Laker mucho. A Laker y a Gold State son los dos equipos que he estado usando. ¡Oh, hombre! Yo jugué el otro día con vos. Con vos todos está aquí. Godzilla can elevate. No, no, yo no lo usaba. Me interesa. Yo lo usé contra Irwin. El tiro de... De Yellen Brown y de Tatum es fácil. Uses the glass to finish the lane. ¡Oh, hombre! ¡Ya era ahora! No stopping Embiid inside. He is a beast. Vamos a apretar la ofensiva. ¿Qué me estás escribiendo? Es simple, Kevin. Make it to the final. The Nuggets have never been there. They've been close reaching a conference finals on more than one occasion. Now here's Harden. And Harris, wide open. He shoots. And he's good on the three ball. Capable of playing either guard position. Harden sends for when his teammates were open. It's ridiculous. And the... Oh, wow. Claro, pero si ya se me había ido. Ah, la podía haber tirado. Ya estaba en el brinco. Me trapezo, no tenía buena. ¿Qué? De la pelada, tú. Caldwell Pope outside. It's Porter outside. Rebound by Joel Embiid. And you could tell. He thought that triple was gonna fall. Nobody near Melton. Ah, no sé tirar con el objetivo todavía. No sé tirar con el objetivo todavía. No sé tirar con el objetivo todavía. That's good. And that's Embiid with the assist. Assisting. ¡Oh, no, 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 no! No, 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 no. Todavía no he usado a Denver. Quiero usarlo para la próxima. A ver si lo usó para la próxima. Denver está gay. He usado a Indiana. Indiana está bueno. Es rápido. He usado a... Si, es rápido. Un equipo... Lo ataque es un equipo que no... Que hay que anotar desde el Fabbrief. Eh... No he usado a Sacramento, fíjate. Realmente no lo usamos Usé Indiana, usé Houston Me gusta mucho, Houston es rápido Y meten el triple Leike el estapillo Mi bokeh lo usé, no me gustó El único que mete la bola ahí es Gianni Es Gianni, sí Yo le metí 50 pipos a Irwin Con Gianni Con Gianni Ese es el problema que yo La última vez que usé a A Gianni Que usé a Gianni Metí 30 puntos 30 puntos, 14 rebotes, 10 asistencias Así Y Luka Dolce me dieron una peda Los aldeanos Usé Dala, usé Dala Es una mierda de equipo Lo único que sirve son ellos dos Que por lo menos mi bokeh pues Tiene defensa, entiende Lo recompensa en defensa Los otros jugadores Dala No hay quien lo goza Yo no sé como la gente coja Dala Luka y por cari Es lo único que saben Lo Lo Se Me Este es el duro, este es el duro, este gibo. Pero la diferencia de super está anormal, una diferencia brutal, los triples no se meten fácil, ese triple yo lo hubiese metido en jugando online normal, mhm. 76ers, lead by one, y Rogan dice que está jugando con un primito. And close game underway so far, we'll see if either of these teams can jump out in the second quarter. And let's quickly check out the scoring breakdown here for the 76ers. Greg, we know the league is cracking down on those dangerous plays that risk a player's health. Hey, Wynn is motivated, what he does playing is too gay. So that's a great question. You know, it gets smart to approach the game this way. We don't want to have unnecessary injuries because of guys maybe just taking it a little too far with the physicality. And the latest now from our sideline reporter David Aldridge. David, it's all yours. It's true that the only opportunity that Wynn has is LeBron, but... Now, Michael Porter Jr. was a top prospect in his high school class. And his bad injury has presented an awesome challenge. He says, it changed my perspective. I'm just going to get up every day. But I'm not going to get up every day. If I'm giving my best every day, I'm going to go, thank you guys. Well, you hope he stays healthy. He has been concerned. Thanks, David. Tucker a screen. Count the bucket coming off a perfectly placed assist. Tucker's got the lead up to three now for Philadelphia. The list of guys who have led the league in points and assists. Well, it's a shock. Well, it's a shock. James Harden, LeBron, Wilt, Oscar among others. Oh. Belly. I don't want somebody. The ball and食べ away. The score is pretty good. I don't want you to play a good ball. Do you want a limitation? I don't want to play a good ball. I don't want to play a bad ball. ¡Muy bien! ¡Quita de la bola! Ahora, Jokic Es sobre Embiid Y ahí es el whistle ¡Oh, madre! ¡Ah, la defensa! ¡Eh, defensa de que diante! ¡Que no lo tiró, pues! ¡No puede! ¡Ah, pero! ¡Ah, qué pasa! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Eh, se me dice en Stickger! ¿Y está el Deporté? ¡A ver esa jugada ahí, veo bonita! Bien, eso, bien, eso es muy bien. 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 Y ahora 3-4 de la fiel. Y no puedes caer con Murray, especialmente cuando tiene un gran interior posición. El D tiene que ser mejor. Aquí es Embiid. Sincs that one from the post. Embiid's got the lead back up to four now para Philadelphia. And some added toughness on the roster. Something Philly knew they needed after last year's playoffs. The hope is adding scrappy veterans like P.K. Tucker and Anthony Melton will help them further this go around. You don't see a ton of mid-range jumpers from Harden, but he's great from distance. That's the Gordon. And he banks in the layup. Nice job creating for the easy Harden right side. Now Embiid. He's guarded by Coldwell Pope. Now here is Harris. Fires for three. Jokic grabs the miss. Here's Gordon. And foul on the shot. So he'll get a chance at the line. Well, you're going to throw the ball fast. Madero. And after spinning his first seven years in Orlando, I don't have to throw time. 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 I don't have to throw time in the playoffs to a team chasing a title. Both teams will make substitutions. Second free throw. No good. And with Aaron Gordon leaving Orlando, Greg, how'd you think that deal worked out for him? Kevin, I think the change of scenery was great for Gordon. Taking on more of a complimentary role and getting more big game experience. There are. Milton grabs the board. Pass to Maxi. Over in the corner, McDaniels. Out of bounds, Denver takes possession. The Nuggets trail by six. Right side green. From outside the arc. The Nuggets with another miss. It's good. Ice touch there from Maxi. Maxi's got his first bucket in this one. Suelta esa bola. Tramposos que son. Tramposos que son. Tramposos que son. No, no, no. He's not hitting the ball. That's the efficiency you want to see from Jacksonville. The two. The two. The player is yours. Excuse me. Pili. How's that? I lost. I lost. They're leaving us alone, Daniel. And he puts it in three. First trip to the free throw line for him in this one. And taking a look back at last year's numbers. He's not a 76% shooter. That free throw, no good. Well, the good thing is that when you go to normal, it's going to be easier. It's going to be easier. It's going to be a difference in the sky. It's going to be a professional. I play Hall, always? Yes, but not online. Well, no. Online, I feel a little bit different. That's where they've gotten their best production tonight. And don't go away. We'll be right back. And as we get to this third quarter, as we've seen so far, neither team able to create my separation of the sport player. I'm going to be right back. I'm going to be right back. And the three off target. And Corey's got the ball here for Denko. Inside. And Goldblum gets the basket. All right. I'm going to leave it there. All right. And the first quarter, starting out the third quarter of the nutters. And there's some whistle that's going to go on Jinko. And he's going to follow the game. And he's going to follow the game. And really just a great play to sacrifice his body and take the charge. The 76ers leading by four. And he finishes the best. I lost it, right? Harden's got eight points. I love watching Harden work through these challenges, accepting contact and protection. And that's a tough one for the D. I mean, he took the hit and drew the whistle. Now off the inbound. Tries again. Jokic. A perennial defensive player of the year candidate. Embiid is just so dominant on this end. Oh, he did a pass. I didn't kick the ball. Here's Murray. Here we go. And contact on the shot. So he'll be shooting free throws. The second one. Okay? We're in my field. I mean, remember he had a 50 point game. Murray averaged over 26 points. He helped Denver make it to the Western Conference Finals. We saw Jamal take his game to another level in Orlando. Passed to Tucker. And here's Melton. Knocked away. Snow and the others left. traen a Yogi, que las mete de tres prende las patas si yo estaba ahí ya, yo no sé por qué te dio el foul from deep Harden, that's good and it's Embiid with the assist Harden's got five points now in the quarter James Harden, that is his range, that's not even long distance, that's just Harden's range mira, mira, me dio su último el triple esta bien padre, no me deja a Jay Harden en este pene, ¿verdad? no, guau, me cae ya que me cojo and the Nuggets pushing it up now, he lobs it up no, fresco hands out of bounds, the Nuggets able to retain possession here Dindlego mira ese güeyito de Finning, me lo prendí a Yelly y se vio que estaba bueno sí, estuvo bueno está metiendo cabra sin Chris Paul pues Chris Paul aguanta el juego para mí Chris Paul es overrated el filtro yo pienso que como hubiera dejaron ir muchos jugadores por Durán para un jugador que se te va, para un jugador que no te, que él no va a estar ahí más de tres años mientras tanto Michael Brillez, ese corillo bueno, sounds iota letra with got bi-cole ratona it's trailed by three he is such a young, exciting game for the Nuggets for the Nuggets the, SD p, yokich Michael Porter Jr,esus and jamal murray missству還有 a chance to beat he contender сейчас thehtthere this coin bee ¡Ay, Jokern! ¡Ay, Jokern! Papi, todavía es la hora que yo no he metido un triple con Harry. Ni en el otro juego... ¡Oh, sí, ahorita metiste uno! ¿Con Harry no? ¡Sí, mira esto para que tú veas! ¡El primero que fue! ¡Fue Daniel! ¡No, fue Harry! ¡Ah, Harry! You know, it's been a little bit closer to crunch-down. There's the pick. Milton in the corner. And that's on a bounce. Philadelphia will retain possession. Ya, gets a finger on it, but just can't quite come up with the steal. That's fine. You love the effort not making things easy for the opposition on offense. In the corner, Harrell with it. Six on the shot clock. ¡Suscríbete! ¡Ufside, Maxi! ¡Ufside, Brown! ¡No one nears Smith as he lets it go! ¡And trying for the go-ahead basket! ¡It doesn't go in! ¡Pas to Milton! ¡Harrell with it! ¡He's covered by Brown! ¡Now, Maxi! ¡Harrell, that's good! ¡Guys, not much more a defender can do in that situation! ¡Harrell with the focus and the strength to just power through the contact! ¡Back to Smith! ¡And oh boy, a lot of contact there! ¡But he gets the call and will shoot too! ¡Harrell, that's good! ¡Nice work to get it inside and drop contact! The Nuggets shooting their 7th and 8th attempts at the foul line tonight. ¡And they had a lot of success a season ago as a team hitting about 80% of their free throws. ¡Harrell, that's good! ¡Harrell, that's good! ¡Harrell, that's good! But, apparently, I wouldn't be able to win. ¡Eh! ¡Sí, because he's lost 5! We're pressing... We're pressing in different ways. ¡Ah! ¡Muy alto, muy alto! ¡Masi Najee gets the worst on that time! ¡Masi! ¡Masi está duro, eh! ¡Brinca con Cobre! ¡Ah! ¡Here's Max Interfusion! ¡No good on the quick three! ¡Outside Gordon! ¡Down low! ¡Buen, no lo ven! ¡Ah! ¡Good! ¡Que la bola! ¡Aaah no vale! ¡Porque paro! Cuando subo el video, tienes que poner la verdadera final del tukei Ahora sí, ahora es que hay que jugar en serio. Vamos. ¡Out of bounds! ¡Está nervioso! ¡Ey, este es mal! ¡Ey, este es mal! ¡Ey, vao! El árbitro no lo pido. Porque el árbitro va a usar los lagos. ¡Gracias! Yo voy a meter un triple con Harry Hoy. ¡Ey, vao! 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 ¡Vamos! ¡Ey, vao! 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 ¡No te deje! y el 76ers lead by 7 y giving up some inches inside but makes up for it with an aggressive stop yeah you can give up some size but that shows you how fearless he is willing to attack the basket no matter who is in front of him and we're about three and a half minutes into the fourth quarter here's Embiid Embiid and then he came out of the 10 and this offense is in a perfect rhythm you can see how they're finishing I saw it I saw it when I left after that I didn't see it but here's Denver now and Jokic goes in time very good very good I saw it let's check in with our reporter David Olmich thanks thanks Kevin I got a chance to hear what Doc Rivers said to his team he loves the aggressiveness of the team he looks like a beautiful job of challenging everything they're trying to do stay active talk to each other don't let up Kevin thank you David I don't want him to do it I don't want him to do it just fearless what an option inside Tuckering another shot there's Embiid ¡Vamos! ¿Por qué Embiid no me está guardiando a Yoki? ¡Pero qué, amigo! El guapito de Embiid Javi, muy frío ahí arriba Sí, el toque le tiró cuatro puntos y una cedida de un quedo Javi, tu salvación ahora mismo es meter el triple Más no te voy a decir ¡Qué cojones! ¡Qué cojones! ¡Qué cojones! ¡Es la primera vez que veo el toque! ¡Es otro nobel! ¡Es otro nobel! ¿Qué pasó ahí? ¿Quién le dio el foul? ¡Foul round! Gracias por el foul ¡Muy a la defensa! ¿Qué falta de defensa? ¡Muchálie a la defensa! ¡Pu-hu-hu-hu! ¡Claro que lo que hicieron! ¡Pu-hu-hu-hu! y 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